La gente no se explica, es decir, porque este lanza nada más y nada menos que una propuesta en estricto sentido golpista, golpista militar, así, sin Tom y Son, y desde un connotado preso político de hace nueve años de la Guardia. ¿Cómo es eso? Las reacciones respecto a ese Twitter fueron tan variadas como locoides de la gente, como ignorantes de muchos. Por ejemplo, todo un sector, toda una variante de respuesta del tipo, ¿por qué lo zapea? Eso no se dice. Entonces, déjenme decirle por adelantado que esto fue una petición del propio coronel Gámez, que me dijo, me importa si ya deciden matarme. Me están matando hace nueve años y no han logrado. He bajado 40 kilos, he sido objeto de toda privación y de toda desatención posible. En una ocasión tuvo una CV, etcétera. Ya no lo tiene. Está, no debe decir que está como un Robles, es un cuerpo castigado por la cevicia de nueve años de prisión, etcétera. Pero la mente tan buena como la tuya, la de Pedro, la mía, digamos, analizando y en los contextos en los que estamos dando una pelea brutal contra el régimen. Ese señor me dijo, me pidió, quiero que expliques, por favor, que el liderazgo que uno ya tiene en las Fuerzas Armadas, solo matándome, lo pueden hacer un episodio de a olvidar, pero mientras esté vivo, a riesgo de lo que sea, a estos hijos de su madre, etcétera, etcétera, hay que echarlos del poder. Bueno, el coronel Gámez sabe lo que arriesga. Él me pide que no importa su muerte si esa vaina contribuye a que se vayan estos carados. Yo lo prefiero, por supuesto, vivo y lo prefiero apostando a su a su estrategia. ¿Cuál es su estrategia? Hacerle notar al cuerpo de la Guardia Nacional y de las propias Fuerzas Armadas en su conjunto que él no ha capitulado, que él no se ha vendido y que no se va a vender y que está dispuesto a alzarse cualquier día de esto que puedan hacer. Ahora ocurre que hay cada vez más rumores de sables otra vez. Él está jugando, no jugando, él está desproponiendo, jugando posición adelantada, quería decirle, de algo que va a ocurrir, porque quien crea que esto pasa a una republiqueta de pacotillas de ladrones satisfechos y de un país que acepta vivir 95 por ciento en la pobreza y 5 por ciento de bodegones y restaurantes de lujo. Bueno, quien crea que ese es el destino de Venezuela y que eso no va a ocasionar ninguna fricción ni ninguna disensiones internas, entre ellas la militar. Bueno, que viva feliz, pero ocurre que en Venezuela hay caldo de cultivo para un trauma. No me discuta que las Fuerzas Armadas son lo que son y que se reúnen la mayor cuota de bandidos del mundo. No, a mí lo que me interesa es cuál es la vía para echar a Maduro del poder. No son las elecciones de la MUT de Caprilín Pinopolito, no son la caterva de bandidos de la élite caraqueña y su fe de cámaras ya totalmente en el plan de los bodegones y del narco lavado. No es ninguna de estos convocantes absurdos, ni para serles sinceros. La única decente de esa oposición que es María Corina proponiéndonos ahora una elección unilarsal de la próxima dirección de la oposición. No sé, no puedo tragar ese tipo de tontería en la política. Yo soy profundamente materialista y ella está proponiendo el colmo del idealismo. Los venezolanos elegir una dirección. Todos tenemos que elegir esa dirección. No es más fácil que se proclame y la apoyamos, porque ella es considerada única, porque se separó de todos los andrajosos coparticipantes con ella, de todas las operaciones de la oposición todos estos años. Los Ledema, los Guaidó, todos esos con los que hizo causa común. Por fin se delastró de ellos o la llevaron a la conclusión de que esas mavitas de dirigentes no podían ser socios de nada con ella. Se independiza de ellos y quiere entonces una elección de la dirección en esta nueva circunstancia. María Corina, eso es impracticable, es inviable. Hoy más que nunca es una fractura del Estado venezolano la que puede llevarnos a expulsar esta caterva de ampones del poder. Con ayuda militar externa, a lo mejor es imposible, imposible hacer lo que no sea con ayuda militar externa. Pero si pudiéramos hacerla sin ayuda militar externa, mejor todavía. No hay militares en Venezuela que lo haga. Bueno, entonces ya nos jodimos, pero mientras quepa la esperanza de que pueda hacerse mediante una fractura militar interna, yo prefiero esa fractura militar. Eso es imposible. Bueno, si es imposible, si es imposible y no es nada posible, entonces, bueno, clausuremos el país, pues, porque el destino de Venezuela es su fractura y su desaparición como Estado y como nación. El que quiera tirar ya la toalla, bueno, tiene derecho a tirarla. Yo no la voy a tirar, porque mientras haya gente como el coronel José de Jesús Gabriel justamente, que era el segundo a bordo de toda la operación de Baduel, que tenemos nueve años trabajándola en contactos caramba prudentes, hasta que él dice, destapa la vaina, chico, vamos, vamos a pelear de frente, porque hay un serio movimiento en la Guardia Nacional que me respalda. A vaina, palabras mayores. Y entonces yo sencillamente soy partidario de darle promoción a esa idea, que se queda minoritaria y no tiene, no reúne las fuerzas capaces para darle un carajazo a este gobierno de Nampone. Bueno, ya se verá, pero mientras sea posible esa vía, creo que es la única viable y no las elecciones ahora universales de María Corina para elegirla. Que yo le propuesto, María Corina, si quieres me hago monárquico y te propongo como primera reina de la monarquía venezolana. Pero lo que estamos discutiendo hoy es algo concreto. ¿Quién tiene la fuerza para caerle a carajazo y a tiros a este gobierno y echarlos por la única vía que pueden entender, que es a plomo limpio? Yo no tengo esos promos, no tengo ejércitos. Parece ser que no hay ejércitos que quieran hacerlo. El colombiano prefiere no meterse. El yankee tiró la toalla mientras Trump no está en el poder. Y entonces ya veremos qué se hace. Pero lo que se discute en Venezuela en torno a esta carta, más de 55 mil personas vieron ese Twitter. Y no sé cuántas decenas, decenas de miles los retuitearon, que son por lo menos mil retuite, esa es una noticia. Yo no sé cuánta influencia tuvo, pero sé la influencia que tuvo en los estados, en las oficialidades de la Guardia Nacional, donde era el comentario de ocho o diez días, la carta y las propuestas de, ¿cómo se llama? De Gámez Bustamante. Y se discute la fuerza armada de este asunto. Entonces, bueno, yo aspiro que esto siga en la discusión para volver a proponer el tema de la salida militar a la situación gravísima de Venezuela. Yo no voy a discutir ni pasados, ni presentes, de nadie. Yo solo creo que hay que recoger, que recoger la bandera por ahora marchita y arrimada de que las soluciones son más que nunca las de un carajazo contra este gobierno y no unas elecciones tramposas para favorecer a los que van a robar al lado del chavismo.